Por los dos héroes de Malvinas Nos deja ver que pronto se cierran las puertas Y el miedo envuelve el lugar Mil aves se acercan deseando destruir y matar Y el terror ya progresió La motivación ya comenzó Te agudizando y la gente padece por un ideal Mil hombres se enfrentan sembrando destrucción total Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ave! ¡Tengo un grito! ¡Yeah! ¡Muy cansado estoy! ¡Yeah! ¡Muchas gracias! ¡Cerramos con este tema que es Destrucción! ¡Ahora va! ¡Vamos Ricardo Carajo! ¡Me ha gustado! Ya no creo en nada Ya no creo en ti Ya no creo en nada porque nadie cree en mí No dejar pensar No dejar crecer No dejar mirar Pero por suerte puedo ver Que la decisión ¡Del punto final! ¡Será la resolución! ¡La destrucción! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!